Hola, bienvenido a mi canal y a un nuevo vídeo. Situada bajo la sombra del monte Vesubio, a sólo unos kilómetros al norte de la pintoresca costa de Amalfi y a un corto trayecto en tren de Pompeya y Herculano, Nápoles es una ciudad italiana que se encuentra fuera del circuito turístico habitual para muchos extranjeros. Sin embargo, vale la pena visitar Nápoles. Si bien ninguna ciudad puede compararse con la riqueza histórica de Roma y Florencia, Nápoles no carece de sitios históricos, plazas, castillos y iglesias, además ofrece una gran cantidad de comodidades modernas y la mejor pizza de Italia. Para visitar la ciudad de Nápoles se necesitan al menos dos días y otros dos días para visitar Pompeya y Herculano y otros tantos para visitar Amalfi y la isla de Capri. En el primer día a Nápoles te recomiendo recorrer la parte central del casco antiguo donde se reúne la mayor concentración de palacios, iglesias y museos. El vídeo de esta visita lo encuentras aquí arriba y en la descripción. Hoy recorremos la Piazza di Plebiscito, Los Castilios, paseamos por Lungomare, exploramos el túnel Borbónico y admiramos la mejor panorámica de la ciudad desde el Castel de Sant'Elmo. ¡Acompáñame! La plaza de Plebiscito es uno de los lugares más elegantes de Nápoles, alberga una gran cantidad de edificios históricos y es lugar de los eventos más importantes de la ciudad. Cuenta la leyenda que la reina Margarita, sí, la misma de la Pisa Margarita, daba una vez por mes la posibilidad a un preso de ganar su libertad si lograba llegar, con los ojos vendados, desde la puerta del Palacio Real hasta la otra punta de la plaza. Además, debía hacerlo cruzando entre las estatuas encuestres de Carlos III y su viejo Fernando I. Muchos turistas intentan llevar a cabo el reto. Cuando estás en la plaza te parece fácil, la plaza es plana, las estatuas están muy separadas, pero luego lo intentas y nada. Las columnas de la Basílica de San Francisco de Paula abrazan la plaza. En cuanto se echa un primer vistazo a la fachada, se percibe su evidente parecido al Panteón de Roma con su tambor macizo rematado por una cúpula baja y su pórtico de estilo jónico. Y no es de extrañar, ya que está inspirado en este panteón. El rey Fernando I impuso una condición en el diseño cuando mandó a construir la Basílica. La altura de su cúpula no debía sobrepasar a la del Palacio Real, ubicado justo enfrente. El arquitecto Pietro Biancini respetó sus indicaciones al momento de planear el diseño. En el interior sobresalen los trabajos en mármol y estuco, además de su imponente cúpula. La Basílica es considerada una de las iglesias más grandes de Nápoles. El Palacio Real de Nápoles es una de las mayores atracciones de la ciudad, así que le dedicaré un vídeo completo que encontrarás en el canal. Basta aquí con decir que es un edificio formidable que puedes recorrer por dentro para deleitarte con su decoración. Ya seas un comprador o no, quieras ver esta popular atracción ubicada cerca de la Plaza de Plebiscito. La Galería Humberto I se inauguró en 1890 y recibió su nombre de Humberto I, el rey de turno de Italia. En el momento de su creación, la Galería Humberto I fue una auténtica revolución y se convirtió en un lujoso espacio de moda y restauración, aunque actualmente le cuesta brillar como lo hizo en el pasado, ya que cuenta con algunos locales cerrados. Aún así merece la pena hacerle una visita para deleitarte con la arquitectura. Una de las salas de la Galería Humberto I da a la Ópera de San Carlos, uno de los teatros más antiguos de Europa y uno de los principales teatros de ópera de Italia. Se puede visitar el interior asistiendo a una obra o a través de una visita guiada que dura unos 45 minutos y cuesta 9 euros. Las visitas son solo en italiano, inglés y francés. Si quieres además visitar el Museo Multimedia del Teatro, debes añadir otros 13 euros extra y media hora más de tour. A unos pasos del Teatro San Carlos tenemos otro de los sitios históricos de Nápoles, el Castel Nuovo. La fortaleza fue construida a instancias del rey Carlos I de Anjou, quien trasladó la capital del Reino de Sicilia de Palermo a Nápoles. El nuevo castillo fue construido para proteger a la ciudad de las incursiones enemigas. De hecho, la posición en la que se construyó era de importancia estratégica y fue a completar un sistema defensivo que anteriormente tenía como protagonistas al Castel del Lobo, demasiado viejo y obsoleto para los sistemas de ataque de la época, y el Castel Capuano, situado en una posición poco estratégica y lejos del mar. El interior del castillo alberga el Museo Cívico de la Ciudad con una colección de pinturas y esculturas que datan del siglo XIV. Aunque el interior no es tan espectacular como el exterior. Además, muchas salas están cerradas porque se utilizan para eventos y exposiciones. El Castel Nuovo fue residencia de gobernantes e ilustres invitados. Después de la muerte de Carlos I de Anjou, la estructura acogió al rey Carlos II de Anjou. Más tarde, el castillo fue escenario de la abdicación del Papa Celestino V y la consiguiente elección de Bonifacio VIII en 1294. Bajo el reinado de Roberto I de Nápoles, el castillo fue ampliado y embelecido. En 1347 fue saqueado por las tropas de Luis I de Hungría y hubo de ser restaurado antes del regreso de Juana I de Nápoles. Durante el reinado de Alfonso V de Aragón, fue reforzado para resistir el batir de la nueva artillería en desarrollo en aquellas fechas. En esta época también se construyó el arco triunfal de la puerta principal. Nuestra siguiente parada es el Castel de Lobo, situado en el paseo marítimo de Nápoles denominado Lungomare. Lungomare es uno de los lugares más encantadores de la ciudad. A lo largo del paseo marítimo, en la histórica puerta de entrada al Mediterráneo y al mundo, puedes hacerte una idea de esta vibrante ciudad. La zona está repleta de cafés y restaurantes para recargar las pilas, ofreciendo vistas sublimes del Golfo de Nápoles hasta el Vesubio. Situado en la península de Megarrite, el Castel de Lobo es otro símbolo de la ciudad y uno de los elementos que más destacan en el panorama del Golfo de Nápoles. El Castel de Lobo es el castillo más antiguo de la ciudad. Debido a varios eventos que han destruido parcialmente el aspecto normando original y a las posteriores obras de reconstrucción, sobre todo realizadas durante las épocas angevinas y aragonesa, el aspecto del castillo ha cambiado drásticamente. El aspecto actual del edificio corresponde al siglo XV. Cuenta la leyenda que Virgilio escondió un huevo mágico bajo los cimientos de la fortaleza y que si se le llegara a romperse, la ciudad sufriría una enorme catástrofe. De esta leyenda surgió el nombre del castillo, Castillo del Huevo. El castillo está abierto al público, el acceso es gratuito y hay mucha historia dentro de las paredes. El castillo puede cerrar por eventos sin previo aviso. El castillo está abierto al público, el castillo está abierto al público, para cuando hayas conquistado todo sobre la superficie, dirígete a la clandestinidad y experimente la atmósfera única del túnel borbónico. El túnel borbónico es un antiguo pasaje subterráneo con una historia fascinante y una colección única de autos y motocicletas abandonados. Definitivamente es una de las cosas más inusuales para hacer en Nápoles. La excavación del túnel se inició en el siglo XIX, siguiendo las instrucciones del rey Fernando II, como una forma de escapar del Palacio Real hasta los cuarteles militares en lo que ahora es la Vía Morelli. La galería nunca se terminó, pero los túneles tallados se usaron más tarde como refugio antiaéreo y hospital de emergencia durante la Segunda Guerra Mundial. El acceso al túnel borbónico se realiza mediante visita guiada, durante la cual se pueden ver las cisternas y una variedad de objetos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Por el camino encontrarás enormes fragmentos de estatuas, coches antiguos y motos vinculados al periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 70, en el que la galería Borbón fue utilizada como depósito judicial del municipio de Nápoles. Si eres claustrofóbico, estos túneles pueden no ser la mejor idea. Una vez a la superficie, nos dirigimos a la Vía Toledo para coger el funicular en las funiculares centrales y ascender a la colina de Bómero donde se halla el Castel de Sant Elmo. El ticket para el funicular es el mismo que se utiliza para el metro y el bus. El coste de un viaje es de 1,10€. El funicular hace cuatro paradas. Tienes que bajar en la última, Piazza Fuga. El castillo de Sant Elmo está a unos 10 minutos andando desde la Piazza Fuga. Sant Elmo es la fortaleza medieval más grande de la ciudad de Nápoles. El castillo se construyó en el mismo lugar donde en el siglo X había una capilla dedicada a San Erasmo, nombre que derivó en Elmo y dio el nombre a la fortaleza. Originalmente era una torre de observación normanda llamada Belforte. Fue Roberto de Anjou quien encargó la construcción en 1325, aunque las obras terminaron en 1343 bajo el reinado de Juana I de Anjou. El castillo fue aseteado en varias ocasiones por su posición estratégica y fue objetivo militar especialmente durante la disputa entre españoles y franceses por la conquista del reino de Nápoles. Entre 1537 y 1547, el castel Sant Elmo fue reconstruido por encargo del virrey español Don Pedro de Toledo y asumió el plan actual de Estrella de Seis Puntas. Desde el siglo XVIII y hasta 1960 funcionó como prisión militar y finalmente en 1988 fue abierto al público como espacio cultural y museo. Podrás recorrer los pasillos del castillo y apreciar la plaza de armas, visitar una pequeña iglesia y un museo, aunque la mayor atracción es la formidable panorámica de la ciudad, de la bahía y del Vesubio. Espero que hayas disfrutado del recorrido. No dudes en comentar si tienes alguna pregunta o deseas recomendar otros lugares interesantes para visitar en Nápoles. Suscríbete y activa la campanita. La visita por Nápoles continúa.